Bienvenidos a todos. Semana después del eclipse de Sol en Tauro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos procesando? Bien, esta es una semana muy positiva. Es una semana realmente de conexiones, conversaciones y a empezar como a resurgir de mucha energía. Nos estamos como recuperando de ese bajón energético. Sí es verdad que estamos yendo hacia el eclipse de luna llena en escorpio, pero como ya tuvimos las vivencias que traen este eclipse de luna llena en escorpio para nosotros cerca del 15, 16, 17, 18 de abril, digamos que llegamos al eclipse de luna llena en escorpio como un... Ya sé lo que me viene. Ya sé de qué va para mí. Ya me espero la llamada, ya me espero el mensaje, ya me espero el puñal. Ya lo sé. Ya sé que van a haber cosas que me van a doler. Pero digamos que vamos como un... Bueno, yo ya sé porque abril, esos días de abril, me han dado como si fuera una tintada de lo que yo voy a vivir con este eclipse de luna llena en escorpio. Que sí o sí para todos es el final de algo o sanar, revisar en las profundidades algo nuestro para soltar que muy posiblemente va a venir espejado en una relación. ¿Por qué? Porque escorpio es la energía que está después de Libra. O sea, tiene que ver con fusionar con otra persona. O bien sea una pareja, o bien sea un socio, bien sea un inversor. ¿Sí? Entonces tiene mucho que ver con estos temas de inversión, sexualidad, intimidad emocional o sexual también. Entonces son muchos temas emocionales muy internos y nos va a llevar mucho a terminar una etapa de intimidad con nosotros mismos para poder empezar una nueva mucho más consciente. Por eso este eclipse de luna llena en escorpio al que vamos nos va a llevar mucho a intimar con nosotros mismos porque hay una parte nuestra que está muriendo con este eclipse. Es maravilloso. Sí, que muera una parte nuestra que ha de morir. Y recordemos, vuelvo a repetir, Plutón únicamente se lleva lo muerto. Lo que tiene que quedarse vivo, digamos que lo realza y lo pone como para que brille más. Entonces está muy bien. Entonces esta semana tenemos aspectos súper positivos. Cosas, no voy a comentar todo, pero voy a resaltar cositas que me llaman la atención. Uno. Sabemos que la semana pasada Venus estuvo entre Júpiter y Neptuno, que eran una hipersensibilidad o experimentar pérdidas, una disolución de algo o algo muy romántico, muy especial, pero sobre todo se siente como algo súper emocional. Relaciones que nos hacen de espejos sobre una pérdida o acerca de algo que deseamos muchísimo. Y que está de camino, pero tal vez no está del todo aquí todavía. Bien, entonces hoy, justamente hoy, Venus entra en Aries. Hace el cambio de Pistis a Aries. Termina un ciclo en Pistis y por fin entra en Aries. Es verdad que Venus en Aries no es de las mejores posiciones. Lo que pasa es que llevamos un subidón de energía Pistis tan fuerte que estamos como sumergidos en tanta sensibilidad que ya ahora Venus entra en Aries. La semana que viene Júpiter entra en Aries. Júpiter no había entrado en Aries en 12 años. Finales de mayo, Marte entra en Aries. Entonces vamos a ver cómo los planetas pasan de Pistis a Aries y hay un cambio energético fuertísimo. ¿Cómo vamos a sentir o cómo ya podemos estar sintiendo este cambio? Bien, pues esta semana, uno, en nuestras relaciones, vamos a estar mucho más dinámicos. Ok, quiero esto, hago esto, escribo esto, hablo con esta persona, quiero esto, voy a por esto. Es como una relación mucho más directa con nuestro deseo. Así como en Pistis era como, ay, pero quiero hablar con esta persona, pero es que no me habla. Es que quiero esto, pero no me acaba de salir. Es que quiero, pero es como todo queda como muy en el letra. Es como deseo, deseo, pero no puedo ir a por eso porque no tengo esa fuerza que necesito. Entonces, cuando pasan estos planetas a Aries, sobre todo, sentiremos un cambio energético fuertísimo. La semana que viene es que Júpiter entra en Aries. Pero ya hoy que Venus entra en Aries, es como que toda la fogosidad y toda la nebulosidad, la neblina que tenían nuestras relaciones o algunas situaciones con economía, con inversiones, con relaciones de pareja o socios o amigos incluso, ¿no? Pero estaba como en un poquito de limbo, como todo un poco raro, como mucha nebulosidad. O sea, no teníamos nada de claridad. Y digamos que esta semana, hoy en concreto, que Venus entra en Aries, ya vamos a sentir un cambio energético de, bueno, ahora sí puedo, ahora sí veo mucho más claro qué es lo que quiero, ahora sí veo hacia dónde voy, ahora sí veo la relación que quiero, ahora sí veo un poquito el camino de mis finanzas, más o menos, ¿no? Pero digamos que es buenas noticias, sobre todo porque Piscis ha sido una energía que nos ha abrumado muchísimo. Y ahora que los planetas van a entrar en Aries, nos da un impulso fuertísimo. Lo único que hemos de vigilar es que Aries va a estar muy fuerte este mes de mayo. Entonces, hay que vigilar mucho temas de ira, temas de cólera, temas de frustración, temas de alzar nuestra voz un poquito más, un poquito de más, y tener mucho cuidado a la hora de hablar en nuestras relaciones. Porque como podemos estar ahora mucho más directos, mucho más, de alguna manera puede parecer incluso agresivos, ¿no? Pero hemos de tratar de calmarnos porque hemos tenido tanta neblina y tanta confusión que ahora que va a haber más claridad vamos a querer ir a por todas. Entonces, digamos que calmémonos un poco, pero sí aprovechemos este impulso Aries que vamos a estar teniendo todo este mes de mayo, sobre todo, para realmente marcar el camino por el que queremos ir y aprovechar las conexiones de esta semana que son buenísimas para hacer llamadas, hacer propuestas, hacer lanzamientos, no lanzamientos así como súper fuertes, pero sí lanzar cosas que queremos ver crecer o... Es como si fuera una oportunidad de realmente conectar con las personas. Es como si hubiésemos tenido mucha neblina, nadie veía a nadie, nadie veía nada, y esta semana es como ¡Ah! Pero si aquí está esta persona, si aquí tengo esta oportunidad y no me había dado cuenta. ¡Ah! Pues venga, vamos a por ello. Vamos con ello, vamos con esto, vamos con lo otro, y se abren las puertas. Y eso es lo bonito de Venus entrando en la primera constelación del Zodíaco después de una inundación pistis. Es que vemos cómo las puertas se abren, y sobre todo con Júpiter entrando en Aries la semana que viene. Son nuevas oportunidades, y sí es verdad, una energía impulsiva muy fuerte. Eso es lo único que hemos de vigilar, la impulsividad. Pero realmente son nuevos inicios y es crear una vida nueva, crear nuevas oportunidades en nuestra vida prácticamente desde cero y con personas nuevas. Así que es muy fascinante, la verdad, muy fascinante. Y aprovechemos esta semana para tener conversaciones, para empezar a iniciar cosas, para proponer cosas a personas que llevábamos tiempo queriendo hablar, o que queríamos como conectar con esas personas, pero como que no nos acabábamos de atrever. Esta es la semana para iniciar conversaciones, para hacer cosas nuevas, hacer planes nuevos. También digo, es una semana de cambios, porque sobre todo al final de la semana, digamos como que se repite, hay como una especie de repetición de la energía del eclipse del sábado, del eclipse de Solentauro. Pero eso es como que hace que nos demos cuenta que todo está cambiando, que nuestra vida está cambiando. Vamos a poder estar sintiendo como si fuera una sensación un poco extraña, como me siento extraño, me siento extraña, me siento como un poco incluso desubicado, porque vienen tantos cambios y estoy viendo en mi vida tantos cambios que no sé muy bien cómo agarrarme o cómo sostenerme. Pero es una semana muy buena justamente para poder conectar con otros que están pasando por lo mismo.